Esta crisis de contagios también está mezclada con el inicio de campañas electorales y la besadera y los mítines y todo, ¿no? Ya hemos hablado y en toda la semana se han dado noticias muy interesantes respecto a los tipos de campaña que están haciendo. Pareciera que la pandemia no existe, pareciera que ni siquiera fueron capaces de ponerle un pequeño logo a un cubrebocas para repartirlo. ¿Por qué? Usted podía ir sin cubrebocas a hacer una manifestación y apoyar a quien usted quisiera. El Instituto Electoral de Quintana Roo, el YECRO, compartió ya las fechas y horarios asignados para los debates políticos que van a ser transmitidos en vivo. Muy importante. En televisión será a través del canal 4.1 y el sistema de cable, es el canal 4 de WIS en Chetumal e ICI en Cancún. Y por radio en Chetumal será en la XHCH FM 100.9, XCTL 860 AM, XHPYA 98.1 en Playa del Carmen y Cozumel, la XCBJ aquí en el municipio de Benito Juárez, aquí en el 101.9 Caribe FM. Muy importante. Hay de todo. Va a ser transmitido en redes sociales, va a estar en televisión abierta, se van a pasar por la radio. Hay que seguir esta transmisión porque si no, pues no vamos a conocer ni siquiera a quién está contendiendo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? El plan número uno sería ir a votar, ¿no? Ojalá que vayan a votar la mayoría este 6 de junio. Pero luego llegan a la casilla y hacen de ti, ¿no? O votan nada más por un partido y votan ahí de jalón por todos los candidatos que aparecen de ese partido, ¿no? Tristemente es lo que pasa, a veces supongamos que uno tiene afinidad a cierto partido y cree que porque esa persona que él crea va para eso mismo, pues todo lo demás que sea también de ese mismo objetivo, cuando tristemente a veces existe un poco de incongruencia entre lo que dice uno y lo que dice otro. Y para el próximo 6 de junio, ahí vamos a estar nosotros como medios de comunicación checando cómo se lleva a cabo este proceso electoral y sobre todo, bueno, es tan sencillo como tomarnos unos momentos de nuestro tiempo, ver cuándo van a ser estos debates y escucharlos.